Saludos, en esta ocasión conversaremos sobre el diseño curricular de la educación inicial y presentaremos una breve comparación entre éste y la guía de orientaciones curriculares para los centros INAPI de la República Dominicana. El diseño nuestro está fundamentado en el constructivismo, a través de éste se orienta y se direcciona el proceso formativo de los niños y las niñas desde el nacimiento hasta los seis años de edad, desde una perspectiva de desarrollo pleno integral con criterio de corresponsabilidad entre los distintos sectores y actores que reconocen en la primera infancia una etapa fundamental para el desarrollo humano. Se propone además apoyar el trabajo que se realiza desde la diversidad de experiencias formativas a oficiada por distintas instituciones preocupada por la primera infancia, asumiendo que los primeros años de vida constituyen un espacio privilegiado en el que se demanda tener una clara intencionalidad pedagógica. El propósito de este diseño es que te sirva como una guía referente de apoyo para estructurar la práctica educativa de todos y todas las docentes y el personal que trabaja con la primera infancia, que se constituya en un aliado clave para brindar direccionalidad, coherencia y sentido al horario de actividades con criterios de flexibilidad y apertura. Por tanto, el uso que tú le des como docente es básico e imprescindible para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolle con calidad y eficiencia. Como saben, nuestro diseño curricular ha experimentado cambio a través de los años, específicamente desde la década de los años 80 hasta la actualidad. En 1980, por ejemplo, se propuso el primer plan curricular del nivel inicial y la guía para educadores. En 1993 se inició la elaboración de un nuevo currículo para la educación inicial con la participación del sector privado. En 1995 se elaboró un estudio diagnóstico y se puso en vigencia el currículo del nivel inicial, que se estuvo usando alrededor de unos 20 años y es ya en el 2013 y 2014 recientemente donde se estuvieron haciendo revisiones preliminares con la participación de diversidad de actores y sectores en distinta fase correspondiente, tanto en las consultas sociales externas como las consultas técnicas internas y externas. Y esos valiosos aportes y sugerencias, recomendaciones, enriquecieron cualitativamente para que ya desde el 2016, pues nosotros contemos con nuestro nuevo diseño curricular, recordando que el mismo tuvo varias revisiones y ya está actualizado. Por otro lado, actualmente se han incluido otras guías que se han derivado del diseño formal con sus adaptaciones curriculares, como es el caso de las orientaciones curriculares para los centros INALPI, la cual sirve de base para el servicio educativo en los diferentes programas integral de la primera infancia. Este orienta y pauta los procesos de enseñanza y aprendizaje y la evaluación en los servicios de estimulación temprana y educación inicial. Otra es la guía que nosotros contamos desde el Ministerio para el Trabajo Diario en el nivel inicial. Esta es una herramienta de gran significado para nosotros los educadores, conjuntamente con la participación de los niños y las niñas y familiares o tutores, pero en esta ocasión nos centraremos en estas dos guías que tenemos acá. Nos ayuda esa guía con la ambientación de los espacios donde se desarrollan las actividades. A mí, en lo particular, como docente universitaria, me ha servido bastante para las orientaciones con mi participante. Sin más, te dejo con una tabla comparativa que te permitirá conocer de manera específica algunas semejanzas, diferencias muy significativas y así puedas interesarte más en el trabajo que se viene realizando en los dos programas educativos que nos ofrece el Ministerio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.